Hola amigos Hola amigos Ya tiene muchísimo que no digo esa frase Hola amigos Hola amigos como es Hola amigos Hola amigos Hola amigos ¿Se acuerdan que en el otro episodio Bueno amigos En la descripción les voy a dejar el link del video por si ustedes quieren verlo Obviamente no se de que se trata A darle Allá vamos Oye tío ¿Qué coño haces tío? Vuelve a tu maldita consola ¿Concola? ¿Qué coño hablas tío? No puedo tener mi propia consola Si ¿Qué? ¡Nuckles! Debe de ser Mario Se toma muy enserio estas cosas Se lo toma todo muy enserio Vosotros, malditos personajes de otras categorías de Nintendo, os voy a matar Muy bien dicho, amigas Chingo, se trago ¡Pollo! ¡Oh, Dios mío! ¡Está matando a los demás personajes de Nintendo! ¿En serio? ¿A todos? Vosotros, vosotros, no sois Nintendo No sois sensuales, no sois nada ¡Yasu! ¡Oh, Dios mío! ¡Mis ojos! ¡Tengo cristales en los ojos! ¡Oh, Dios mío! ¡No paro a poder! ¡Duele, duele! ¡Veintitres años soltando barriles! ¡Veintitres putos jodidos años! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, mierda! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Eh, Luis! ¡Odio por ti, maldito niga! ¡Aquí está por el siglo!